Yo te como sin beat, a capela Suave que la noche espera Ya te encendí como vela Y te apago cuando quieras Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice es mera Tranquila yo pago, guarda tu cartera For real, ma de I, Medellín, ey Que los dulces que tengas, que pedí, ey Te seguí, me cambié, descari, ey María, aún no sé si lo vení, for real Ma de I, Medellín, ey Que los dulces que tengas, que pedí, ey Te seguí, me cambié, descari, ey María, aún no sé si lo vení Yo te como sin beat, a capela Suave que la noche espera Ya te encendí como vela